Viene la devolución por parte de la marista Y veamos si todavía le queda un poco de tiempo para tener el ataque o no Se termina el encuentro en su segundo cuarto Nos vamos al descanso, marcador Play Pro 7 para Mandriles, 0 para Gamos de la Universidad Marista Son los que le van a los generales, yo por eso les explico Gracias por ver el video 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 ¡Vamos Omar! 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 ¡Vamos, negros! 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 ¡Vamos, negros!